Bueno, ante todo daros las gracias por estar este sábado en El Ciego, porque El Ciego es un municipio que forma parte de Río Jalavesa y lo recargo porque Río Jalavesa tiene un potencial económico que es la agricultura, sobre todo la vitivinicultura, y estamos en un momento en el que estamos en la campaña de las elecciones europeas y por eso quería unir dónde estamos en Río Jalavesa y en qué momento, en las elecciones, en la campaña electoral de las elecciones europeas, un momento que es fundamental para que todos participemos en esas elecciones para poder cambiar la política europea. Y en Río Jalavesa sabemos mejor que nadie cuál fue la influencia y cuál es la influencia que tiene la Unión Europea en la principal actividad de la zona, que es la agricultura. Y lo sabemos porque desde que entramos en la Unión Europea, aparte de prosperar esta zona económicamente, de ser una zona en la que se migraba, pasamos a recuperar una importante actividad económica, eso sí, con distintos controles, con distintas ayudas, con distintas subvenciones, y sabemos que la Unión Europea afecta directamente a la vida cotidiana de todos los que en Río Jalavesa viven y, sobre todo, en el mundo rural. Y hemos pasado de una época en la que la Unión Europea, antes de entrar, la veíamos con ojos de deseo, veíamos en ella libertades, veíamos en ella una institución que defendía los derechos de toda la ciudadanía, a verla en este momento con una cierta desesperanza, y eso es la trampa que no debemos de caer, porque hemos pasado en unos años, y yo creo que es el motivo fundamental de que Europa estaba gobernada por partidos socialdemócratas y llevamos cinco últimos años en los que quien gana en Europa y quien dirige la política europea son los partidos de la derecha. Y en estos cinco años España, lo sabemos bien, ha sufrido las consecuencias de esta política económica de la derecha europea, hemos bajado, bueno, se han recortado todos los servicios públicos o se han impuesto medidas de recorte en los países, también se han impuesto medidas para rescatar a la banca, pero no se han puesto medidas para dejar de especular con los intereses de la deuda soberana en muchos países como ha sido Europa. Y también se ha puesto en boga una idea que es que la competitividad de Europa no se basa en otras medidas económicas, como puede ser, bueno, pues políticas monetarias, como ha hecho Estados Unidos, sino que toda la competitividad europea se ha basado en bajar las condiciones laborales de todos los europeos. Y eso ha hecho que haya un malestar con Europa, pero lo que tenemos que dejar claro a todos los ciudadanos es que el malestar no es con Europa, sino que el malestar es con las políticas de la derecha europea. Y lo mismo pasa en España. La derecha española, que acata las decisiones de la derecha europea, nos está llevando a todos a tener un cierto desinterés en la política. Y ese desinterés no es en la política en sí, es que la política no soluciona los problemas reales de las personas, que sobre todo en este caso es el desempleo. Y por eso hay que dejar también claro a la derecha española que no estamos de acuerdo con su política. Y para eso es fundamental ir a votar el 25 de mayo. Bueno, y también quiero resaltar, porque una de las virtudes y de los éxitos del capitalismo especulativo, que estamos pagando todos las sus consecuencias, es que ha estado unido, porque el capital especulativo no tiene patrias ni tiene fisuras entre ellos. Buscan un objetivo, que es el ganar el máximo dinero, no con producción, sino con especulación. Y hay algo que hemos hecho bien, la izquierda europea, el Partido Socialista Europeo, en esta campaña, que es unirnos, los 28 países, los 28 partidos socialistas, también para combatir ese capitalismo especulativo. Y eso creo que es un punto de partida importante para cambiar las cosas en Europa. Y se pueden cambiar las cosas, las políticas económicas generales, pero también las sectoriales. En Río Jalavesa sabemos lo que está sucediendo, por ejemplo, con la nueva política agraria, que no solo viene de Europa, que ha habido recortes, y que gracias a la actitud del Partido Socialista Europeo se han cambiado y se han modificado los recortes que pensaban hacer y se han dulcificado. Pero también tenemos otra parte en la política agraria, que es lo que corresponde al Gobierno de España y también a los controles que ejerce la Diputación sobre la política agraria. Y sabemos, como nadie, que la liberalización del 1% de la plantación de viñedo lleva a Río Jalavesa a un problema, porque, primero, Río Jalavesa ya no tiene mucho más terreno para plantar viñas, pero, además, eso lleva a una bajada del precio de la uva. Y en este momento tenemos problemas ya para compensar el precio de la uva con lo que realmente cuesta el productor y la política agraria común tiene que hacer frente a esta problemática y también el Ministerio se tiene que dar cuenta de eso. Y lo que no puede hacer, por ejemplo, es otra de las medidas que parece que el Gobierno de España, con cañete a la cabeza, iba a hacer, que es evitar, bueno, evitar no, quitar el llamado sobre a los agricultores de Río Jalavesa, cuando en el resto de España hay otros agricultores que lo van a cobrar. No es mucho dinero, pero en diez años supone mucho dinero. Y, por último, los controles y las ayudas que se ejercen sobre la agricultura que viene de Europa, las ayudas europeas, que eso sí que lo tiene que hacer la Diputación Foral de Álava, también tienen que estar dirigidas y bien controladas para que el mundo rural siga existiendo, que es la línea fundamental de la política europea agraria y que los agricultores puedan ser competitivos. Y esos controles de a quién se dan las ayudas, que sean verdaderos agricultores, que residan en la zona rural, es algo que tenemos que defender. Pero como de agricultura tenemos a Irache García, que es portavoz en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y nos puede contar muchísimas más cosas de lo que va a afectar al sector, pues os dejo con ella. Pero antes también va a intervenir Eider, que os va a contar un poco cómo ve estas elecciones y la política que podemos realizar los socialistas en Europa, que desde luego en esta nueva legislatura tenemos que estar muy unidos, como lo hace el Capital Especulativo, para combatirlo y poner orden en una política europea que ha pasado de ser una Europa deseada por la defensa de sus derechos a una Europa con la que mereamos con recelo por las imposiciones. Tenemos que convertirla en la Europa de la defensa de los derechos de todas las personas que ha sido siempre. Y por lo tanto os dejo con Eider. Bueno, muchas gracias Cristina y muchas gracias a todos por haberme invitado aquí y por haber traído a Irache, que ya llevábamos casi un mes con esto de la campaña electoral sin vernos y ya nos estábamos echando de menos. Como decía Cristina, estamos en una campaña electoral para las elecciones europeas estamos en el Ecuador de la campaña. Y yo la verdad que esta primera semana he oído mucho que hay que defender Euskadi y que hay que defender España en Bruselas. Pero desde un punto de vista territorial, desde un punto de vista de banderas, desde un punto de vista de nación. Y yo creo que eso es un error. Tenemos que defender a los ciudadanos y tenemos que defender a la gente. Tenemos que pelear por los problemas de la gente y tenemos que pelear por las políticas. Y aprovechando que estamos en Río Jalavesa, voy a utilizar el ejemplo de la agricultura o el ejemplo de la política agrícola común como ejemplo de lo que ha sido y de lo que tiene que ser el proyecto europeo. Porque yo creo que la única manera o la mejor manera, por lo menos, y esa es la manera que tenemos los socialistas vascos, españoles y europeos, de defender, en este caso, Euskadi y España, en Europa, es defender las políticas sectoriales que tiene la Unión Europea y defender los valores que defiende la Unión Europea. Porque, ¿sabéis cuál es el riesgo? Que si cada país se defienda a sí mismo, si cada región se defienda a sí misma, al final es la ley de la selva. Y gana el más fuerte y, desde luego, los que pierden son los que menos tienen y los que no tienen la fuerza suficiente para defenderse en Europa. Y ese es un proyecto muy peligroso. Y, por lo tanto, ni Río Jalavesa, ni Euskadi, ni nadie se puede beneficiar de ese nacionalismo, de esa defensa territorial de cara a la Unión Europea. Pero sí que nos podemos beneficiar de la solidaridad y de la cooperación, que son valores esenciales del proyecto europeo. Porque, evidentemente, el proyecto europeo lo que ha sido es una relación de ganar todo el mundo. Y es algo complicado porque, normalmente, cuando uno gana, otro pierde. Pero hemos conseguido estructurar un proyecto europeo y con la agricultura, con los fondos de cohesión, con el transporte, donde todo el mundo gana. No todo el mundo gana en todas las áreas, pero la suma total del beneficio de pertenecer a la Unión Europea es una suma positiva. Y aquí, por ejemplo, y la Che lo sabe bien, muchas veces nos cuesta mucho defender la agricultura y el presupuesto destinado a la agricultura frente a algunos países o frente a algunas ideologías porque creen que se lleva demasiado dinero del presupuesto europeo. Y no ven como beneficio propio, por ejemplo, un sueco, por poner un ejemplo, no ve como beneficio propio el dinero que se destina a la agricultura. Es un error absoluto, primero, porque el sueco se está beneficiando de que los productores, de los agricultores, de los ganaderos, estén produciendo con una calidad, estén manteniendo el medio rural, estén produciendo como un beneficio al medioambiente, utilizando menos agua, etcétera, etcétera. Todo es un beneficio para todo el mundo. Lo mismo ocurre con los alemanes, que muchas veces dicen, bueno, es que los países del sur se han llevado mucho dinero de fondos estructurales, sí, primero porque lo necesitaban, pero ¿quién ha sido el más beneficiado de la política de cohesión? Probablemente Alemania. ¿Por qué? Porque si los países que en sus momentos tenían dificultades económicas han ido mejorando, y España es un ejemplo, y Euskadi es un ejemplo, si la gente, si los ciudadanos se han ido beneficiando de esas políticas y su nivel de vida ha ido mejorando, hemos ido comprando productos a los alemanes. ¿O acaso ahora no compramos más coches a Alemania? ¿Acaso no le pedimos más productos a alemanes ahora que en los 80? Evidentemente, Alemania ha sido muy beneficiada por la Unión Europea. Y los británicos, que muchas veces son demasiado euroscépticos, evidentemente han sido muy beneficiados por su pertenencia a la Unión Europea, por ese mercado común, por el flujo de capitales, aunque los tenemos que controlar, evidentemente, pero ellos se han beneficiado de esto. Entonces, tener ese concepto egoísta, ese concepto limitado de yo tengo que ganar en esta parcela y me dé igual lo que ocurra en el resto, es un concepto peligroso porque al final esto puede estallar, porque todo el mundo no puede ganar en todo, y lo que hay que hacer es que esa suma de beneficios sea un proyecto importante. Y por lo tanto, y voy a ser muy breve, porque ya que tenemos a Iracha aquí, que nos va a poder contar lo que le costó defender la política agrícola común y las 8.000 enmiendas que tuvieron que negociar, yo solo os quiero decir una cosa, tener muy claro que estamos decidiendo entre dos proyectos, entre ese proyecto que digo el nacionalismo, el de defender territorios, el de defender lo mío y me da igual el resto, o el proyecto del Partido Socialista, que es el proyecto del bien común, el proyecto de la solidaridad y de la cooperación, y el proyecto de una agricultura sostenible, el proyecto de los ciudadanos, el proyecto de la gente que está necesitando la ayuda de la Unión Europea y la cooperación y la solidaridad de la Unión Europea. Solo el Partido Socialista puede llevar eso adelante, solo somos nosotros los que podemos defender esos valores y solo somos nosotros los que podemos frenar a la derecha, que ahí lleva gobernando demasiado tiempo Europa y que está poniendo en riesgo este proyecto de cooperación y de solidaridad que os estaba diciendo, porque, y os voy a poner el último ejemplo, vamos a ver qué ha hecho Merkel en esta crisis económica. Se ha preocupado por lo suyo. ¿Por qué el Banco Central Europeo ha actuado como ha actuado solo preocupándose de la inflación? Porque es un problema alemán. Y la señora Merkel, y con su concepción de nacionalismo alemán, solo se ha preocupado de gestionar la crisis en beneficio de Alemania. Un beneficio, además, cortoplacista, porque, evidentemente, si en los países del sur no nos recuperamos y si hay otros que empiezan a entrar más en crisis, como le está ocurriendo a Francia en estos momentos, desde luego Alemania no va a ganar nunca nada. Por lo tanto, esa idea, ese concepto de nacionalismo egoísta y, además, cortoplacista, es contra lo que tenemos que luchar. Y os puedo asegurar que los únicos que lo podemos hacer somos el Partido Socialista y, desde luego, Irache García, que no me equivoco si puedo decir que ha sido la diputada que más ha trabajado en el Parlamento Europeo. Irache me dice que no, pero yo os puedo decir que sí, y no es porque sea mi amiga y no es porque la tenga aquí, sino porque la negociación de la política agrícola común ha sido agotadora. Ocho mil enmiendas, no os podéis imaginar lo que es, sobre todo negociando con esta gente que no cree en la agricultura. Y no sé si visteis el otro día el debate de Cañete y Elena Valenciano. Hubo un momento que Elena sacó una carta donde Cañete estaba dando las gracias a una persona por su trabajo realizado. Esa era Irache García y yo estoy muy orgullosa de poder presentarla y de que os pueda contar el trabajo que ha hecho estos cinco años y el que piensa hacer los próximos cinco. Así que con ella os dejo. Muchas gracias. Pues buenos días a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos. No, no creo que sea la diputada que más ha trabajado. Somos muchas las diputadas trabajadoras, porque además tengo que decir que las mujeres trabajamos mucho. Y aquí la compañera Eider, que tiene una modestia muy importante, también ha estado negociando, como yo digo, a cara perro, con mucha gente allí que no nos ponía las cosas fáciles. Y os puedo asegurar que el fruto del trabajo que Eider, que otros compañeros o que yo hemos llevado a cabo, da una demostración clara de que no sé si somos superiores intelectualmente. Pero que sí que hemos conseguido callar la boca a muchos hombres de la derecha en el Parlamento Europeo. Igual que el otro día se la calló Elena al señor Cañete. Mirad, estamos ya en el ecuador de la campaña. Estamos en la mitad. Dentro de una semana estamos en ese día de reflexión. Y la verdad es que los socialistas que nos hemos propuesto llevar una campaña cercana, de estar con la gente, de hablar, de escuchar algo importante, escuchar a la gente, hemos ido cogiendo tono, como yo digo. Hemos ido pisando fuerte y haciendo propuestas, explicando lo mucho que nos jugamos en Europa. Y el Partido Popular quería pasar esta campaña de puntillas, sin hacer mucho ruido. Vamos a intentar que la gente no se entere que hay elecciones europeas. Porque cuanto menos votos haya, mejor nos puede ir a nosotros. Esa es su filosofía. Lo que pasa es que se han encontrado con un debate electoral donde quien ha tenido la oportunidad de verlo se han demostrado que hay dos proyectos muy claros y muy evidentes. Está el proyecto del Partido Popular, que quiere que todo quede como está. He escuchado algunas declaraciones de dirigentes del Partido Popular donde decían que su idea y su objetivo de estas elecciones no era cambiar Europa, no era mejorar la vida de las personas. Su objetivo era cerrar las puertas al Partido Socialista. Y por eso digo que está muy clara la diferencia, porque el objetivo del Partido Socialista es ganar estas elecciones no para que gane el Partido Socialista, ganar estas elecciones para que gane la gente, para que Europa cambie, para que Europa vuelva a ser ese modelo que, como decía Cristina, fue en su momento ese lugar del desarrollo económico, de las libertades, de la justicia, ese espacio donde nos sentíamos a gusto y donde entendíamos que se podían resolver nuestros problemas y no la Europa que hoy tenemos. No la Europa que ha construido la derecha. No la Europa que da la espalda a los problemas de la gente. No la Europa que ha decidido salvar bancos y dejar a los hombres y mujeres que peor lo están pasando en la cuneta. Esa es la Europa que ha construido el Partido Popular. Y, por lo tanto, cuando hay algunos, que también los hay, que intentan decir que somos todos iguales, lo habréis escuchado en varias ocasiones en esta campaña electoral, creo que estamos cargados de razones para tapar la boca de quien dice eso. Porque mientras la socialdemocracia europea y el Partido Socialista, en Europa y en este país, hemos construido un espacio de derechos, de libertades, hemos construido ese estado de bienestar, de la sanidad pública, de la educación pública, de las pensiones, de las políticas sociales. Mientras eso lo construyó el Partido Socialista, cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo gobernando en este país y en Europa, el Partido Popular en España y en Europa a lo que se han dedicado es a destruir ese modelo social europeo. La única opción, la única alternativa que han dado a la crisis económica ha sido ese famoso control del déficit. Lo dicen con esas palabras para que no nos enteremos muy bien. El control del déficit no es otra cosa que dejar de gastar en determinadas políticas. El control del déficit de la derecha europea se ha traducido en sufrimiento, se ha traducido en problemas. ¿Acaso hemos sido capaces, desde Europa, de resolver el mayor problema que tiene en estos momentos la Unión Europea y este país, que es el del desempleo? ¿Sabéis cuántos trabajos, cuántos empleos se han destruido desde que comienza la crisis económica en la Unión Europea? Veinte millones de puestos de trabajo se han destruido. Esa ha sido la respuesta de la derecha europea. Esa ha sido la respuesta del Partido Popular. Y frente a esa propuesta hay una alternativa clara, hay un proyecto claro. El proyecto que representan los socialistas en Europa, que representamos los socialistas aquí, en Euskadi y en España. Es la alternativa de la creación de empleo. Nosotros queremos que haya un gran plan de empleo en Europa para aquellos que peor lo están pasando. Queremos que se comience en Europa a hablar nuevamente de la política industrial, de las alternativas, de la política dirigida a aquellos que más lo necesitan, que estamos con cifras insostenibles, que no podemos permitir que el 55% de los jóvenes de este país estén en situación de desempleo. Que es que los jóvenes se ven obligados a salir fuera. Hablaba el otro día un dirigente del Partido Popular y decía que esto de la movilidad es algo muy bueno. Que la gente se mueva. Hombre, será bueno para el que quiera. Pero es que hay gente que quiere vivir en sus pueblos. Que quiere tener el futuro y sus proyectos de vida allí donde vive. Y que no se quiere ver obligado a tener que salir fuera de aquí. Y a esa gente le tenemos que dar una respuesta. Y por lo tanto el compromiso de los socialistas, muy claro también en este sentido. Porque frente a ese modelo de la derecha que pretende dejar las cosas como están, seguir sacrificando a aquellos que peor lo están pasando, cuando el proyecto, las ideas, el compromiso de los socialistas, es que Europa cambie para que la vida de las personas cambie. Y la vida de las personas cambia cuando se trabaja, cuando se pone compromiso, ilusión y pasión en las cosas, como lo hacemos los socialistas. Y hablaban tanto la compañera Cristina como Eider de las políticas sectoriales, de la agricultura. Y es verdad, es verdad que la agricultura ha sido una política fundamental para la mayoría de nuestro medio rural, de nuestros pueblos, de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de aquellas personas que han decidido mantener la actividad en el campo. Y también en estas elecciones se presenta el Partido Popular con el adaliz, con el cabeza de lista, este difuminado de los carteles, el señor Cañete, como el abanderado de la defensa, de la agricultura y de los agricultores y de los ganaderos. Les hemos dejado a estos del PP que se hagan con banderas. Y una de las banderas con las que se han hecho es de la defensa de la agricultura y la ganadería. Y llega incluso a decir en algunos momentos que el Partido Socialista nos hemos convertido en una plaga para el campo. En una plaga. El señor Cañete, aparte de muchas otras cosas, es un mentiroso. Y el señor Cañete viene aquí a nuestro país, vendrá también, no sé si habrá aparecido por aquí por Euskadi o se le ocurrirá aparecer, diciendo en primer lugar que él consiguió que no hubiera ni un solo euro de recorte para la PAC. La primera mentira. En la boca. La primera mentira. Ya él, de hecho, claro, la mentira tiene las patas muy cortas. Y cuando éste lanzó el mensaje, a los dos meses, el Ministerio ya ha salido diciendo que hay un recorte para las ayudas de este año, para los agricultores y ganaderos en el pago único, que hay un recorte de un 10%. 8,6 más 1,3 de otra cosa. Un 10% de recorte. Pero no decía el señor Cañete que había negociado estupendamente. Nosotros ya lo advertimos. En ese momento ya lo dijimos, que no era cierto. Hoy lo hemos podido comprobar. 10% menos para las ayudas directas a los hombres y mujeres que están produciendo alimentos, que están fijando población, que están generando actividad económica en el medio rural. Y luego viene y dice que todo lo bueno de la PAC lo ha conseguido él. Todo lo bueno de la PAC lo he conseguido yo. Claro, lo que no cuenta el señor Cañete es que esta reforma de la PAC, por primera vez, el Parlamento Europeo ha podido sentarse a decidir. Antes se sentaban los ministros de Agricultura y entre ellos negociaban. Cambiaban los cromos, esto para ti, esto para mí. Negociaban. Y por allí pasaba el Parlamento, decía lo que pensaba, pero ni siquiera se sentaba. Se volvía a ir. Opinaba. Pero en ningún momento decidía. En esta reforma hemos decidido, el Parlamento Europeo, también sobre la reforma de la PAC. Y cuando la Comisión Europea, de mayoría de derechas, quiero recordar, presenta su propuesta de reforma de la PAC, nos encontramos que es una propuesta totalmente perjudicial para nuestro campo, para nuestra actividad. Planteaban una tarifa plana para las ayudas, sin tener en cuenta la diversidad agrícola que tenemos en nuestro país. Esa ayuda la vinculaba, además, a la hectárea, con lo cual aquí lo que estamos primando es a los grandes terratenientes y no a quienes de verdad están trabajando en el campo. Y planteaban, para Rioja a la Ivesa, donde la actividad vitivinícola es fundamental, pues planteaba una situación que podía ser el finiquito para un sector que hoy es competitivo, que hoy está funcionando y que hoy tiene oportunidades. Porque planteaba que desapareciera por completo los actuales derechos de plantación. Es decir, liberalizar el sistema. Libre mercado. Esto que dice tanto el Partido Popular y la derecha. Libre mercado. El que más pueda que tire para adelante. Con lo cual, pues las circunstancias, la situación se ponía bastante complicada. Lo decía Eider, 8.000 enmiendas en el Parlamento Europeo. 8.000 enmiendas. Dar la cara y defender la actividad, dar la cara y defender al sector agrícola y ganadero, trabajar horas y horas de forma incansable es lo que hemos hecho los socialistas. Por lo tanto, es injusto que el señor Cañete falte a la verdad. Porque además, él lo sabe. Todavía si no lo supiera, pero él lo sabe. Él sabe que el Parlamento tuvo un papel fundamental en los cambios. Y los socialistas planteamos cuestiones importantes en esos cambios e insisto con respecto a los derechos de plantación de los viñedos. Conseguimos, nuestra propuesta era mantenerlo hasta... Nosotros pedimos mantenerlo sin límite de tiempo, pero hay una normativa que exige que hay que poner a cualquier sistema de control de producción hay que ponerle un límite. y por lo tanto, apostamos por el 2030. Cambia el actual sistema de derechos de plantación por autorizaciones administrativas, pero tenemos un sistema de control de la producción, que es lo que el sector necesita. Y lo tenemos de momento hasta el 2030. Y además, insistimos en otra cuestión que para nosotros era importante. En las negociaciones con los ministros de agricultura se planteaba la posibilidad de un 1% de incremento anual de estas autorizaciones administrativas en cada país. Yo sé que esto aquí en nuestro país y en Rioja-La Besa es un problema. Lo hablaba con Cristina el otro día. Bueno, pues, gracias al trabajo y a la negociación que hicimos los socialistas, insisto, conseguimos que ese incremento se pueda limitar en algunos países a un 0,5. Es decir, que no haya que llegar al aumento del 1% anual sino limitarlo a un 0,5. Y posteriormente tendrá que ser el Estado, es decir, en este caso el gobierno central quien determine el tanto por ciento que se aumenta anualmente y dónde. Y dónde. Por lo tanto, aquí vamos a ponerle los deberes a quien lo tiene que hacer porque sobre esto Europa no va a decidir. Sobre dónde aumentamos el tanto por ciento de superficie y de autorizaciones administrativas allí en Bruselas no lo vamos a decidir. Se va a decidir aquí. Aquí. Por lo tanto, el señor Cañete además, en esta campaña además de insultar a la inteligencia de las personas y además de faltar a la verdad podía decir las cosas claritas. Podía decir qué va a hacer con las autorizaciones administrativas. Podía decir cómo queda todo el tema del pago único con la nueva reforma porque se han cuidado muy mucho de esperar a que pasen las elecciones para decir cómo va a quedar el asunto. Sabéis que están ahora haciendo los mapas de las regiones agronómicas para ver cómo quedan los inicios de los pagos directos a agricultores y a ganaderos, pero la casualidad hace que a día de hoy los agricultores y los ganaderos de este país no conozcan cómo va a quedar la PAC el 1 de enero del 2015. Cómo van a quedar sus pagos directos. Como digo, no sé si es casualidad, me temo conociendo a Cañete que no es así. Lo ha hecho intencionadamente y ha querido esperar a después de las elecciones para dar la sorpresa a algunos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos trabajado y que vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando porque somos conscientes de que el medio rural sin agricultura y sin ganadería se muere. Que podemos buscar muchas alternativas que complementen la actividad, pero sin agricultura y sin ganadería no tenemos nada que hacer. Porque en Rioja-La Besa si hablamos de un escenario en el que la actividad vitivinícola desapareciera, la mayoría de los hombres y mujeres que viven en Rioja-La Besa tendrían que salir de aquí. Y lo tenemos muy claro los socialistas. Y por lo tanto que nadie nos calle la boca en lo que es la defensa del medio rural. Que nadie nos va a callar la boca en lo que es la defensa de la agricultura y la ganadería. Porque lo hemos hecho, porque lo estamos haciendo y lo vamos a seguir a hacer en la próxima legislatura. Por lo tanto ya lo que me queda es una cosa. Pediros que nos ayudéis esta semana que queda por delante. En estas elecciones europeas todos los votos valen igual. No es lo mismo que en otras que planteas bueno, es que en este pueblo a lo mejor aquí no van a contarse los votos. Aquí todos van al mismo saco, al de los socialistas europeos. Por lo tanto, entiendo, sabemos que hay gente cabreada, que hay gente que lo está pasando mal, que hay gente que ha dejado de confiar en la política. Pero tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente sepa que el Partido Socialista es un partido con vocación de gobierno y de cambiar las cosas. Y que hemos podido cometer errores, por supuesto, pero que estamos convencidos que las cosas se pueden hacer de otra manera en Europa y que necesitamos todos y cada uno de los votos. Por lo tanto, hay que pasar de la pataleta a la papeleta. Recordad esto, de la pataleta a la papeleta. Tendréis compañeros de trabajo, tendréis amigos, familiares, vecinos, que a día de hoy no están convencidos, no saben lo que van a hacer. Por favor, explicarles los dos modelos, explicarles las dos Europas, explicarles que si no van a votar o si votan al Partido Popular, las cosas van a quedar como están. Va a seguir habiendo problemas, desempleo, frustración, desesperanza y que el Partido Socialista tiene un proyecto de cambio, tiene un proyecto de futuro, tiene un proyecto de Europa de volver a mirar a la cara a las personas y ser capaces de resolver sus problemas. En ese compromiso, en ese trabajo, va a haber mujeres trabajadoras y luchadoras como Eider, como Elena Valenciano. En ese compromiso y en ese trabajo vamos a estar muchos hombres y mujeres que desde el Partido Socialista somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, que queremos que las cosas cambien porque la gente lo está pasando realmente mal y lo sabemos. Y con esto termino. El otro día el señor Cañete, es que suelta cada perla, el señor Cañete decía que no entendía cómo los socialistas no estábamos más contentos, que vaya cara de tristes que teníamos, que con lo bien que van las cosas y yo me pregunto ¿a quién le van bien? A los amigos del señor Cañete. A ver, él, todos los que tiene alrededor están encantados de haberse conocido porque el señor Cañete defiende los intereses de los que tiene alrededor de sus intereses. ¿Con quién estamos los socialistas? Todos tenemos a nuestro alrededor a personas que lo están pasando mal y por lo tanto ganas de reír más bien poquitas son las que tenemos. Lo que tenemos ganas es de que las cosas cambien, de cambiar Europa, de mejorar la vida para los hombres y mujeres de Rioja, la Besa, de Euskadi y conseguir dar el cambio que Europa necesita. en ese trabajo, en esa tarea, espero teneros de nuestro lado para la semana que queda por delante y que el 25 de mayo las urnas estén llenas de rosas socialistas. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos